Fiesta entre el suelo y el cielo para inaugurar el túnel de San Gotardo. Un cura, un rabino, un reverendo y un imán han bendecido esta obra de ingeniería sin parangón que atraviesa las entrañas de los Alpes suizos y que nace con dos récords. Es el túnel ferroviario más largo jamás construido, tiene 57 kilómetros y también el más profundo, pues en algunos puntos está a 2,3 kilómetros bajo el macizo de San Gotardo. Construir el pasaje, cuyas bocas están cerca de las ciudades helvéticas de Erzfeld y Bodio, ha costado 17 años de trabajos y un presupuesto de 11.000 millones de euros. Gracias a él se reducirán a dos horas y media las casi cuatro que se emplean en recorrer el trayecto entre Zurich y Milán. También se esperan beneficios medioambientales, pues reconducirá gran parte del tráfico entre el norte y el sur de Europa. Está previsto que esté plenamente operativo antes de que acabe el año. Por sus raíles podrán circular 325 trenes al día, de los cuales 260 serán de carga.